Yo sé que él te mira con los ojos tiernos y que sólo piensa todo el tiempo en ti Que pasan sus horas soñando despierto y que por tu nombre se olvido de mí No sigas hermana, me duele escucharte, me apena tu duda que es casi un rencor Yo llevo tu sangre, no puedo engañarte, son tuyos sus besos y es tuyo su amor Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermana, estás quitándome el amor No es verdad, créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú que eres mi hermana, estás robándome el amor No es verdad, créeme Quisiera pedirles que se vayan lejos Que me dejen sola, junto a mi dolor No sufras ni temas, él es todo tuyo Son tuyos sus besos y es tuyo su amor Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermana, estás quitándome el amor No es verdad, créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermana, estás robándome el amor No es verdad, créeme Me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Tienes listas las palijas, te preparas a partir Se ha borrado tu sonrisa, ya te vas a despedir No me miras a los ojos, tú también debes sufrir Es mejor que sea el silencio Nuestra escena del adiós Es mejor que sin palabras apuremos el final El adiós de dos hermanos siempre, siempre sabe mal Deja que me marche sin palabras, por favor Quédate un momento más Porque sufrí Ya no estás sin sabor Es tarde ya No me da la nota más Adiós, adiós Es un sueño, mi dolor Quédate un momento más Porque sufrí Ya no estás sin sabor Es tarde ya No me da la nota más Adiós, adiós Es un sueño, mi dolor El invierno está muy crudo Será frío tu partir Por favor, antes de irte Quiero verte sonreír No me miras a los ojos Tú también debes sufrir Yo quisiera que tú sepas Que al estar lejos de aquí Los recuerdos más hermosos Siempre te tendrán a ti Nuestro tiempo de la infancia Fue tan dulce y tan feliz Que quiero marcharme sin palabras Por favor Quédate un momento más Porque sufrí Ya no estás sin sabor Es tarde ya No me da la nota más Adiós, adiós Es un sueño, mi dolor Quédate un momento más Porque sufrí Ya no estás sin sabor Es tarde ya No me da la nota más Adiós, adiós Es un sueño, mi dolor Quédate un momento más Porque sufrí Ya no estás sin sabor Esta fecha